Y seguimos con más Luciana Lightsex y el momento de la gimnasia tántrica. Le damos un fuerte aplauso a Patricio Bedriozciana. Buenas noches, buenas noches. Te pido por favor que te recueses con la cabeza hacia allí, boca arriba, ella ya conoce todos los... Vamos a comenzar, lo podemos hacer con las mujeres, normalmente lo que hacemos es la respiración ovárica. Bueno bien, respiramos y usted vaya mirando señor Tota porque luego de esto vamos a realizar casi exactamente lo mismo con usted, ¿estamos de acuerdo? Y abrimos y cerramos esta posición y vamos hacia atrás relajado y venimos adelante y vamos hacia eso, bien relajado, eso, 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 bien relajado. Es una maquita, es una maquita, exactamente, yo me muevo y tú también, yo me muevo y tú también nos movemos juntos, y nos movemos juntos. Y ahora usted puede seguir, señora Luciana, yo voy a hacer esto, recuéstese, no, eso es para mujeres, usted conoce todas las partes de su cuerpo, bien, ¿sabe dónde queda el perineo? ¿El qué pasa? Recuéstese, por favor, señor Tota Santillán, recuéstese, levante, levante, mueva los glúteos, mueva los glúteos. ¿Qué pasa si vos...? ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Pará, papá! Corte, corte, chico, corte, 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 corte. ¿Qué pasó, qué pasó? Me está tocando el c*****. No, no, no lo puedo tocar con las manos. ¿Cómo vas a tocarme así? Yo no me relaje, yo no me relaje, no me relaje, ya se me perdió toda la respiración ovárica. Pero Luciana, lo que pasa es que... Bueno, pero me desconcentraste. Pero me dijo no me toque, me quiere estar rimando el bochín. Claro, vos estás traumado, no sé qué te pasa. Pero me está rimando el bochín. ¿En sábados tropicales también estás todo el tiempo cortando todo el tiempo? Pobre Tota. Lo venían tratando mal en todo el programa. Y llegamos al último bloque. Esto es muy fuerte. El más caliente de Luciana Nightshake. Exactamente, el más caliente, el más hot. No, pero antes, antes nos vamos a sacar las batitas bien a lo sexy. ¡Uy Dios! ¡Buen vida! ¡Buen vida! Y te voy a explicar cómo es este juego, Tota. Este juego consiste en un ping pong de preguntas y respuestas. Y el que contesta mal o no contesta, se tiene que sacar una prenda. Hasta que el que quede es tujito. ¿Sí? Bueno. A ver, a ver. Tati, ya está bien. Guarda. Espacito, espacito. Va. ¿Te gustan los jacuzzi? Sí. Comenzamos. La primera pregunta. A ver. ¿Cómo llegaba a su programa Margarito Tereré? ¿Eh? Caminando, qué sé yo. No, la respuesta correcta es bailando un chamamé. Ah, bueno. Luciana, debes quitarte una prenda. Vamos, Luciana. ¡Uuuh! ¡Ay, Dios! ¡Epa! ¡Ponía! Primera pregunta para la Tota. A ver, Tota, por favor. ¿Qué hizo luego de poner el primer pie en la luna Neil Armstrong? ¡Uh! Tocó la luna. No. La respuesta es, puso el otro y clavó la bandera de Estados Unidos. Tota, debes quitarte una prenda. ¡Uuuh! ¡Prenda! ¡Que ven, Silvana! ¿Cómo se llamó el primer disco de los K.U.? Ni idea. Los reyes del chamamé tropical. Luciana, debes quitarte otra prenda. ¡Pero eso es muy poco! ¡Perdad! ¡Así no es! ¡Pulera! ¿Cuál es el apodo del goleador número nueve de Fénix, Sebastián Neuspiller? La respuesta es, el dandy. Tota, debes quitarte otra prenda. ¡Prenda! 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 ¡Qué laburo! ¡Prenda! 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 ¿En cuánto fue vendido Ariel Ortega al Valencia de España? A ver... ¡En 12 millones 350 mil dólares! ¡Correcto! ¿De quién fue ministro de Economía Emilio Donato del Carril? ¡Prenda! 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 ¡Se va a quedar en bolas! ¡Que se la sabe! ¡Que se la sabe! ¡Señores! Cuarta pregunta para Luciana. Pregunta para Luciana. ¿De quién fue ministro de Economía Federico Pinedo? ¡De Ramón Artís! ¡Correcto! Cuarta pregunta para la Tota. ¡Pará, loco! ¡Pará! ¡Eh! ¡Che! ¿De quién fue? ¿Qué pasó con el agua? ¿Qué pasó con el agua? ¡Chico! ¡Nos quedamos con el agua! A ver, por favor. Cuarta pregunta para la Tota. El locutor sigue hablando. ¡Pará, loco! ¿No ven que nos quedamos...? ¡Nos quedamos! ¡Qué bonito! Estaba seguiendo bien. ¿Lo echa a la pared? ¿Qué es eso? ¡No denme nada! ¡Che, Rodo! ¡Alcanzamos una toalla! ¡Una toalla, por favor! ¡Una toalla! ¡Dale, boludo! ¿Qué te reía? ¡Alcanzamos una toalla, loco! ¡Venga, Alcanzamos una toalla! ¡Qué pasó con el agua, por favor! ¡Vamos a la toalla! ¡Ay, que me diga algo! Que estuvimos todo el día... ¡Todo el día salió todo mal! ¡Sí, boludo! ¡Sí, ella está vestida! ¡Casa de mí la toalla, ¿acordó? ¿Eh? ¡Sí, tío! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Oh! ¡Dale, sí, yo no! ¡No hinché las pelotas! ¡Sinceramente no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Dame una toalla! ¡Uso, boludo! ¡Vení! ¿Qué haces allá sin las que esta pelota? ¡Pero qué voy a buscar! Vení casi, te voy a dejar la trompa, te voy a tapar. ¡Vení! ¡Halá! ¿Qué es esto? ¡Dame la toalla! ¡Vení! ¡Lo que pasa! ¿Y por qué te quejás tanto? ¡Vos que me arruinaste todo el programa! ¿Por qué? ¡Todo el programa me arruinaste! ¡Todo el programa! ¡Vení que te voy a romper los dientes! ¡Vení, loco! ¡Ey, que no es Pokémon! ¡Vení vos, vení! ¡No lo puedo creer! ¡Vení cachete, vení! ¡Dame una toalla más grande o sos boludo! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Vení que te voy a romper! ¡Vení que te voy a romper! ¡Para, espera! ¡Pero vos sos pelotito! ¡Me estás cargando! ¡La verdad! ¡Que vos sos un insalvible! ¡Rubia! ¿Qué te pasa? ¿Qué te hace la Susana Jiménez? ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Te tenés que joder! ¡Vení, vos! ¡Vení, vos! ¡Vení, vos! ¡No, no, no! ¡Vení! ¡No, no, no! En cara de Pokémon, si es así cuando salga acá, te voy a dejar atrás así, ¡Vení! ¡Vení! Ahí lo que les a Marcelo va a dar un beso. Te mandamos un saludo, Marcelo. ¡Samuchitos! 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 ¡Qué mola! ¡Qué mola! ¡Qué mola! ¡Qué mola! ¡Excelente! ¡No, bravo, bravo! ¡No, bravo! Cántala entonces, es brindacular. ¿Cómo lo vio la señora Santillán? No, si fue todo artístico, no es la verdad. Muy bien. El aplauso de la popular bien fuerte. ¡Y el aplauso para la popular!